¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video, hoy les vengo a enseñar a cómo descargar e instalar Java Esta vez lo haremos con un equipo que ejecuta Windows 10, pero realmente lo que haremos lo puedes utilizar tanto en Windows 7, Windows 8, 8.1, etc, etc Así que nada, comencemos Primero que nada te irás al link que te dejaré en la descripción del video En caso de que no quieras tocar ninguno de los links que yo dije en la descripción del video, por X, Y, Z razón Puedes venir a tu navegador y acá en la barra de buscador o como lo quieras llamar O en tu buscador de preferencia, en mi caso Google, puedes poner simplemente Java, Java, como lo quieras leer Y buscarás por este, java.com Seguramente te parezca en español Y buscaremos acá en Java, este botón justo, Download o Descargar o lo que te aparezca Pero seguramente algo como esto, ¿no? Vendrás acá En caso de que directamente te vengas al de Java, por cierto, si presionas acá Simplemente te vas acá al botón de Descargar y ya está Lo que haremos ahora será darle clic acá donde dice Java Download Y le daríamos acá donde dice Aceptar y bla 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 Simplemente das clic acá y esperas a que se te descargue En mi caso me abre esta ventanita porque yo lo tengo configurado así Lo guardaremos donde mejor nos convenga En mi caso lo dejaré en el escritorio para hacer las cosas mucho más fáciles Una vez descargado simplemente daremos clic contrario Y daremos clic acá donde dice Ejecutar como administrador Se nos abrirá una ventanita preguntándonos si queremos hacer cambios en el equipo Daremos clic que sí Esperaremos a que haga el proceso que tenga que hacer Como a veces es muy rápido Simplemente daremos clic acá donde dice Instalar Y esperaremos a que se nos descargue el instalador Realmente no toma mucho tiempo Por cierto, mientras se descarga esto Quería hacer un pequeño spam No sé si puedes apreciar mi cursor del ratón Si te interesa tenerlo como yo Puedes ir al video que te dejaré en la esquina superior Y ahí aprenderás a cómo cambiar el puntero de tu ratón Bien, una vez terminado el proceso de descarga Como ves se nos cerrará Y directamente nos abrirá esta otra ventanita Esperaremos a que se instale Esto dependerá de tu equipo Puede que tarde mucho o puede que tarde poco Pero realmente no debería tardar demasiado Y bien, una vez instalado Nos aparecerá esta ventanita Simplemente tenemos que dar clic acá en Cerrar Y eso sería todo Ya tendrías Java listo para poder correr Cualquier aplicación que lo requiera Como por ejemplo Minecraft Si te ha gustado o te ha servido el video Por favor recuerda dejar un like Cualquier duda o sugerencia Me la puedes dejar en los comentarios Y yo encantado de responderte También te recuerdo que tengo un canal con mis amigos Por si lo quieres checar Realmente hacemos muchas tonterías Así que pienso que te podría resultar entretenido y o divertido Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita Para no perderte en ninguno de mis próximos videos Esto es todo por el día de hoy Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video